Hola que tal amigos, mi nombre es Miguel Micolta y a continuación en este video vamos a tratar como o cual es la intervención y el aporte que realiza la inteligencia artificial para resolver algunos temas que intervienen y que nos relacionan con cada uno de los habitantes de este planeta, el cual es el medio ambiente y las aportaciones que realizamos nosotros como seres humanos a este medio ambiente. A continuación la matriz que trataremos es la deforestación y como es la intervención de la inteligencia artificial para resolver problemas que tienen una relación con la deforestación y la tala de árboles. La organización Red For Exponentium y Top & White lograron desarrollar una herramienta la cual permite monitorear y rastrear los sonidos que se realizan en la cepa amazónica. Primero empezaremos por definir que es la inteligencia artificial, para lo cual podemos decir que la inteligencia artificial es una combinación de algoritmos los cuales son planteados con un propósito específico y el propósito específico es poder crear máquinas o crear programas los cuales puedan puedan tener, puedan llegar a tener el mismo grado de capacidad que tiene el ser humano. Esta herramienta fue desarrollada por Top & White y una ONG estadounidense la cual lleva el nombre de Rail Forest Connection. Este proyecto realizado por la organización Rail Forest Connection ha sido implementado también en otros lugares, en otras ervas tropicales como lo es en Camerún, en el Ecuador, en Perú, en Sumatra y en Brasil. En este sistema intervienen diversas comunidades indígenas que se ubican dentro de la cepa amazónica, específicamente en Brasil. La comunidad TEME es una comunidad de TEME, la cual está haciendo gran parte de este aporte, ya que mediante técnicas tradicionales lograron en conjunto desarrollar esta herramienta con el Estado ONG de Estadounidense. Esta herramienta consta de un celular, el cual es alimentado por maniles solar. Este celular permite evidenciar y monitorear los sonidos que se realizan en las células tropicales. Estos dispositivos son incorporados en las copas de los árboles y estos permiten escuchar los sonidos que se realizan en la selva tropical amazónica. Esta herramienta es capaz de identificar y escuchar los sonidos emitidos durante la tala de árboles. Envía de manera remota los sonidos escuchados mediante una aplicación a los guardianes del bosque, los cuales pueden determinar la zona donde está siendo talado este árbol. Esta herramienta es importante, ya que utiliza nuevas tecnologías y aporta de manera significativa al medio ambiente, ya que utiliza paneles solares para su funcionamiento y la reutilización de teléfonos celulares antiguos, de manera que contribuyen a la deforestación y al impacto que esta tiene. ¡Suscríbete al canal!